¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos aquí? Reanout, las dos, estábamos justo donde lo dejamos Vinimos por aquí detrás Bueno, por el otro lado Y llegamos a esta extraña Iglesia, que es enorme Por el otro lado Y bueno, estamos viendo abajo que quiero hacerle algo a mi mujer Así que vamos a entrar corriendo ¿Esto lo puedo grabar o algo? No parece Por aquí no puedo entrar Vale, vamos a ir rápido, eh Vale, por ahí me puedo meter, pero vamos a ver por este lado Nada, no me puedo meter por aquí Así que vámonos Me he rayado, eh, me parece Vale, a ver, esto se puede coger Vamos a leerlo Ah, me dijisteis que no hacía falta que tuviera la cámara puesta Vale, que se hace la foto y ya está El Evangelio de Sullivan Capítulo 11 ¿Esto es como de la Biblia y tal? ¿Esto hace falta leerlo? Me cago Venga, vamos a seguir Menudo este rojo se gasta esta puerta, chaval Venga, vámonos Esto me da muy mal rollo, eh Estáis oyendo los cánticos extraños que están Oh my goodness ¡Mi mujer! Eh, hola, ¿qué hay aquí? Carpe Abisu Sí, que te voy a dar Tú estás flipando, chaval Además, os dais cuenta Eso no sé lo que significa, pero bueno Os dais cuenta, ¿no? De que está en una jaula dentro de otra jaula No sé, tío Eh, 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 eh Dame eso La llave de prisión Vale Bueno, a ver Vamos a ver Ah, bueno La llevo en la mano Vale, pues vámonos Pero Qué mal rollo da todo esto, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Esto está como lleno de peña Pero gente muerta, ¿no? Eh, ha llegado algo Pero Yo no me tiro ahora, eh Espérate un momento Que mire alrededor primero Vamos a ver No sé Venga, va Vamos a cogerlo No creo que pase nada Vale Paul, como tú sueles hablar con papá Noz Te ruego que le cuentes una historia preocupante Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué he dicho eso? ¿Está pasando algo? ¿Con mi mujer? ¿Cómo que madre? ¿Las rameras? ¿Pero qué está diciendo? Vámonos Luego lo leemos Vale ¿Y por dónde me tengo que ir? A ver Vamos a mirar esto por aquí detrás Eh, eh, eh Para mí O sea, otra pila Maravilloso Eh, ahí hay otra persona Vale Creo que nos tenemos que meter por esa puerta ¿Pero cómo llego ahí? ¿Pero este lado me deja saltar o algo? Vale No puedo Parece que no puedo saltar por aquí Vale Mira, mira, mira Me tengo que arrastrar por aquí abajo Vale Vámonos para allá Eh, me cago en tu tía Enseño No, loco No te voy a ayudar Qué susto me ha dado Sí, Helmy Estoy yo para ayudarte a ti Me tengo que ayudar yo a mí Venga, vámonos Eh Hola La sangre ¿Qué es esto, tío? Qué rabia me da este tío Y no sé quién es Eh, hola Esto que era una sala de tortura ¿Habéis visto eso? What the fuck Vale Pues nada Nos vamos por aquí Madre mía ¿Dónde estoy? Vale, no sé Vamos a investigar A ver si hay cositas Mira, mira, mira Oh, me encanta Cada vez que encuentro una pila Por favor Vale A ver A ver algo por aquí Nada No se abre No se abre Será la puerta del otro lado ¿No? Parece Bueno, vamos a subir Me da mal rollo, eh Puedes meterte en un arma Y vas a esconderte Bueno, vale Mira, otra nota Vale Otro evangelio O sea Yo creo que paso Porque es que parecen De la biblia y tal ¿No? Paso Vale, vamos a ver Nada más ¿Por qué me dice Ahora que me oculte aquí? Es que además Desde dentro No veo nada No tengo ningún agujero Ni se ve nada Bueno Nos guardaremos La localización De este escondite Por si acaso ¿Vale? Por si tenemos que volver O lo que sea Vale, vámonos Está dando un poco Mal rollo Todo esto Eh, eh, eh ¿Puedo abrir esta? ¿Hay alguien ahí? ¿Aquí hay algo? No, además No puedo mirar más allá Vamos a ver Espérate, espérate, espérate Ahí hay alguien, eh Eh, espérate Que voy a mirar un poco ¡Ojo, ojo! ¿Qué es? ¡Es mi mujer! Eh, vale ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¿No puedo saltar por la ventana O algo? Vale, esto está cerrado Tengo que saltar por la ventana No me fastidies ¿Puedo? ¡Ah, no, no! Sí que puedo ¿Me voy a matar? Me he caído Ah, vale No he llegado al suelo Al suelo Pero he saltado Madre mía Pues sí que he saltado desde alto Vale, vamos Corre Cariño Cariño Ya estoy aquí ¿Cómo estás? ¿Qué? Vale, vámonos Corre 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 No No me deja Ahora Vale, vámonos 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 cariño No creo que lo has bloqueado Lo que Dios ha unido Vale, pues vámonos Vámonos aquí ¿Vamos de la mano? Sí, porque además Yo no tengo que tocar nada Me lleva a ella, parece Qué gracia ¿Qué te pasa? Sí, mira Se ve la mano ¿Qué duele el estómago ahora? Hola Bueno, pues nada No puedo correr Me lleva a ella Y vamos a la velocidad de ella ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué te han hecho? ¡Jesus Christ! Pobrecita, qué disgusto Menos mal que no me he muerto O sea, le he preguntado ¿Qué le han hecho? ¿Y dice que no quiere hablar? ¿Te han violado, cariño? ¿Te han violado? ¿Es eso? Los mato todos, eh ¿Qué dice este tío? Que están demostrando su fe Y no sé qué No, esto no hace falta ahora Trajo consigo un paquete Ese nauseabundo que estábamos esperando ¿De qué habla? ¿Lleva una vida en su vientre? Esperate un momento ¿Estás embarazada? Porta al diablo No puedo ahora, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que ahora no me quieres dar la noticia Que estás embarazada? O sea, ¿pero estás embarazada de mí? ¿O de alguien que te ha violimado ahora? O sea, ¿te han violado? ¿Eh? Nos han pillado Me encanta mi mujer Me encanta mi mujer Dios quiere a la criatura Veo borroso Veo borroso Veo borroso Mis gafas ¿Qué está pasando ahí? Pero no puedo ver Una patada Algo ¿Algo? ¿Qué le están haciendo? O sea, ¿la van a abrir ahora en canal? No me digas eso, eh ¿Erejes? ¿Cómo que herejes? ¿Qué es eso? Me han tapado los ojos Ya han dicho ¿Qué está pasando? No he entendido nada Este de aquí delante Le está dando un ataque epiléptico Lo estáis viendo, ¿no? Vale, está ahí mi mujer ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo a esa tía? ¿Qué es eso que tengo yo ahí? Parece un árbol ¿Qué le está haciendo, hola? No entiendo nada O sea, ¿va en vestido? ¿Pero es una tía o es un tío? Pero es que O sea, ¿puedo entender? Me está chupando la cara What the fuck O sea, ¿tenemos una madre ser fea, mi mujer? Pero esto es un tío, una tía Porque mirarle el pecho O sea, vale que pueda estar plana O puede que no tenga muchas tetas, ¿vale? Pero es que directamente no tiene ni forma O sea A ver, no lo entiendo No entiendo lo que acaba de pasar ¡No llevo gafas! ¡No llevo gafas! ¿Me puedo mover? Me muevo muy raro A ver ahora Me muevo rarísimo Como si me hubiera emborrachado ¿Dónde están mis gafas? ¿Las tengo que buscar? Buah, esto se mueve solo, ¿eh? No, aquí no está mi mujer Pero mis gafas O sea, me da ese asiento Que veo muy borroso, ¿no? ¿Tengo que buscarlas? Me está dando toda la ansiedad No solo está el culto Hay dos bandos Los cristianos y otra cosa Vale, o sea Vale, vamos a recargar Porque es que no puedo forzar más la máquina Y ahora, ¿por dónde nos vamos? ¿Por allí o por dónde he venido yo? No lo sé No lo sé Vámonos por aquí O sea, aquí hay dos cosas, ¿no? En plan, el culto Y lo que parecen los herejes O sea, el culto, no sé ¿Qué es eso? Vale, sí, parece que sea por aquí O sea, aquí están los cristianos Por un lado Que son los que nos habían capturado A mí y a mi mujer Y luego están los hombres árboles Que los han llamado los herejes O sea, no veo un pimiento ¿Puedo ocultarme bajo el agua? Agáchate, agáchate Agáchate O sea, loco Qué mal rollo A ver si me voy a ahogar O sea, y tengo la cámara encima Y todo, ¿en serio? Y no las tropeos La cámara que te cagas, ¿eh? O sea, veo como Eh, eh, eh Mira eso Pero es fatal Tengo miedo No me ha visto De canteo Por... O sea, por un milímetro No me ha visto Bueno, tío Se llena de agua Y no veo nada, ¿eh? Vale ¿Se ha ido ya? No lo sé, tío A ver ¿Me podré...? Vale, creo que está En la otra orilla Vale, vamos a ver Si podemos ir Es que no veo nada, loco ¿Viene otra vez? Agáchate, agáchate Me equivoco el botón Todo el rato, tío O sea, me apunta con la... Con la pistola, iba a decir Me apunta con la linterna Y no me ha visto ¿En serio? Vale, vamos a ver Me tengo que mover ya Me tengo que mover ya Levántate Levántate y volvete, ¿va? No veo nada ¿Me puedo meter aquí? Me puedo, me puedo meter Métete Cierra Vale, cierra, cierra el todo Cierra el todo Aquí no entra el Peter Vale, vamos a ver Aquí hay cosas ¿Puedo abrir la ventana? Vale, sí Esta, sí ¿Pero ya está? Mira, 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 mira Se va por allí Vale, esta también Se va... Está por allí Vamos a ver si hay algo Antes de irnos Que parece que no Nada, vámonos, vámonos Tengo miedo, tío Esto me está dando muy mal ¡Ay! Corre, corre Entra ahí, entra ahí, entra ahí No se ve nada Cierra Cierra, cierra, cierra Cierra todo O sea, aquí no se huele a nadie Vale, ¿y ahora qué? Vale, ¿me puedo ir por esta? Buah, pero es que no veo nada, ¿eh? No veo nada Venga, vámonos Vámonos corriendo No me quiero tirar al agua Paso Corre, corre, corre Corre, corre, corre Tengo miedo Tengo miedo Vale, métete aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué susto me ha dado? O sea, ¿una luz? ¿Estoy en el colegio otra vez? O sea, hola Me he caído al suelo Madre mía, como me he picado el ojo ahora de repente Oye, no veo nada, ¿eh? ¿Hola? No veo nada Ah, que tengo la cámara Bien, bien Vámonos Vale, o sea Me han dado un golpe Otra vez No tiene más misterio Madre mía O sea, pero Ahora mismo, ¿dónde estoy? Porque en teoría Que estoy en el suelo tirado Mientras me está pasando esto Porque esto es igual Que al principio Que me pegué el golpe A ver Vale Ah, ¿tengo de grabar eso? ¿Qué pone? Lo siento por hacer esto ¿Tú deberías quererme? Ah, bueno Mejor que lo leamos de abajo Tendrías que haberme querido Lamento tener que hacer esto Tendrías que haberme querido Tendrías que haberme ayudado Dios Lo siento mucho, mucho What the fuck A ver, a ver ¿Puedo coger eso? O sea, estos somos los tres Cuando éramos pequeñitos Vuelvo a estar en cuarto Vale, pero no entiendo bien Vale, esto no lo tengo que grabar Vale, no entiendo bien Qué caos de leer No sé eso qué significa Vamos a ver Qué dice la grabación Vale, vamos a ver Revisa Nota de suicidio De Jessica What the fuck Mira, una nota de suicidio No funciona Ah, no Que le tengo que dar Vale, o sea Lo que grabamos En los sueños estos O lo que sea esto Yo creo que esto es un traumita Directamente no lo vemos En la cámara Vale Pues nada Vámonos Vale, esta se abre A ver esta Bueno, me da igual Nos metemos por esta Y ya está Vale What the fuck ¿Qué son esos ruidos? Se ve Se ve peor Con la Eh, espérate 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 No viene ¿Qué hacemos? ¿Vamos para allá? Señor Señor, ayúdame a salir de aquí Señor Ah, no, no, no Quiero para atrás Eh Eh, hola What the fuck ¿Y ahora qué? Tengo que ir otra vez Va a volver a salir Vale, no No sale Salida, salida Vámonos, vámonos Corre Jolín, no me lo esperaba Corre, corre Eh, estamos en la nieve Hola No se ve Nada De ninguna de las maneras Vale, yo que sé Me voy a pegar Yo creo A la esquina Para ir viendo cosas O sea, es que Por lo menos veo La valla y tal Por donde vamos Pero por todo el medio Como que no Vale Vale, se ha abierto O sea, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Al entrar por la casa Me he caído en un agujero? ¿O qué pasa? Ay, las gafas Por favor, las gafas Eh, un tío No, no No, no ¿Por qué me ayuda usted, señor? ¿En qué bando estás? Esa es la pregunta Así, ¿por qué? No nato Me dije ni pío Cuando agostaron a mi mujer Porque tenía que ser expulsada No me quejé Cuando no se aprovechó De mi hija Annalie No tenía ni 15 años La pobre ¿Este es el hombre Que nos dejó la nota? ¿Puede ser? Pero cuando dijo Que mi nieto El que El hijo que le había engendrado ¿Podría ser el anticristo? Madre mía, tío En serio Es que el hombre Es el padre No, César Me da un asco Que me muero Vale, o sea Tú puedes ser El que dejó la nota A la mujer O no lo sé No lo entiendo Sí, lo acabo de ver Doña María O sea, su hija Es la rubia Que nos acaba de salvar Porque eso No sé yo cómo llamarlo Sí, pero iba con gente rara Sí, pero lo único que quiero hacer Es cerrar la puerta ¿Sabes? Ya Lo demás Me da un poco de mal rollo Bueno Pero O sea, vale Que no tengo Eh, eh Dame No puedo llevar más vendas Vale Eh Creo que me tengo que quedar ahí ¿O no? Pero O sea No es que yo quiera ser Descortés Ni nada por el estilo Pero no No sé si fiarme ¿Y ahora qué hago? Parece que no me deja No me deja abrir el inventario Quería ver cuántas vendas tengo Pero No se abre aquí Pues nada No puedo llevármela Vale, pues Pues Dormimos Venga va Es que No me fío Es que Yo qué sé No creo que podamos salir de aquí Así que mejor si dormimos Pero es que no me fío mucho el hombre este ¿Sabes? O sea No me conoces Bueno, no me conoces de nada Sabes que soy el extranjero Que me están buscando para matarme Y tú me escondes en tu sota Y me dices Izan cuidará de ti O sea Estás un poco como las cabras Amigo No sé qué decirte Madre del amor hermoso Pero bueno Otra vez lo mismo que en el avión Que en el helicóptero Pero que O sea ¿Por qué tengo este trauma? O sea ¿Será que ella se suicidó? ¿Qué suicidó? Qué susto Es exactamente lo mismo que en el helicóptero ¿Os imagináis que nos desperdamos en el helicóptero? No No La han pillado Me encanta Mirad quién es Oh my god Ojo eh O sea No tiene como que la cabeza enorme Mirad Tiene la cabeza como enorme Comparada con él O sea Es como si estuviera desproporcionada O sea Su semilla engendró ¿Qué habla? ¿Está hablando de mí? No No Claro no Mover No se puede mover el pobre hombre ¿En serio tío? Un catamito Me cago en Me cago en la leche chaval ¿Ya la que hago? ¿Salgo? ¿Qué es eso? Arrancar tablón Acaba de matar al buen hombre por ocultarnos Hola Lo que acabo de decir Vaya Que lástima chaval Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale ¿Y ahora qué? ¿No tendrás algo por aquí? Yo Te matan por mi culpa Y luego te robo Soy buena gente en realidad Esto no estaba aquí cuando volví ¿Eh? Porque yo creo que lo mire todo bien Vale Ahora sí Tengo esas pilas Y tres vendas No puedo No puedo Vale pues nada No puedo usarla Entonces tampoco podré cogerla de abajo Eh Hola ¿Me dejas bajar? Eh Hola Quiero bajar Vale a ver No Vale pues nada Si tengo toda la vida Todas las vendas Y toda la historia Pues nos vamos No está ni tan mal Vale Eh ¿Nos podemos ir? O O estar afuera Hola Vale Estoy con la leche Vale Voy a mirar por aquí Vale Esto parece que está cerrado Vale Y Esto también Vale Vale Me gusta que solamente Me dejen ir por un camino Porque es que no me mola nada El que tenga varios caminos abiertos Nada No hay nada por aquí detrás No sé que quiero encontrar La verdad Pero por si acaso Yo lo busco Y lo miro todo Vale Pues vámonos por aquí Estar así expuesta a la luz Como que no me mola mucho ¿Eh? ¿Qué es eso? Vale Hay otra luz Vale No parece que haya nada No veo un pimiento Vale Voy a recargar Porque es que no tiene sentido Que vaya ahí Cuando ya No veo un pimiento ya Vale Por aquí ¡Qué susto! Vale Por aquí no hay nada O sea que vámonos Es que no sé De dónde irme Tío Vale Ahí hay una luz Pero eso no sé Dónde lleva Y allí hay otra luz Vamos a mirar primero Por aquí Vale Esto es la otra parte Que no podíamos abrir ¿Puedo subir por aquí? No me deja ¡Ehh! Eh Muerto Pues vale No No me deja subir Es que tío No me quiero meter en el agua Yo que sé Me da todo el mal rollo No No me quiero meter en el agua Vamos a dar la vuelta Vamos a ir a la otra luz Al otro foco Vamos a ver Nada Ojalá No Ahora no me interesa ¿Por aquí detrás hay algo? No Parece que no hay nada Vale Pues vamos a continuar De frente A ver Por aquí Creía que era una mochila ¡Ay! Vale Me estoy poniendo muy tensa Sabiendo que está la cosa esa Por ahí Con el crucifijo gigante Tengo que ¿Puedo saltar? Bueno No he saltado mucho Que digamos Vale ¿Y ahora por aquí? Vale Yo de momento no quiero Tomar el agua Porque es que me da Todo el mal rollo Eh No me deja saltar No me deja saltar Pues al final No he podido evitarlo Me he metido en el agua Vale A ver ¿Puedo subir por aquí? ¿Tampoco? No quiero estar en el agua Me da muy mal ¿Qué está haciendo? ¿Está leyendo ahí a tope? Vale No nos verá, ¿no? Si pasamos por bajo No puedo pasar No me veas No, no Vale ¿Y ahora qué hago? Vale Si cruzo ¡Eh! Que me ve Que me ve Que me ve Pero que me estoy rayando A ver No puedo cruzar ahí Me ve de canteo, ¿no? Desde allá arriba Y no parece Que me pueda meter Por ahí abajo Se va Se va Vale Vale, vale, vale Se ha pirado, ¿no? Bueno, no la veo Me imagino que se ha ido Bueno, pues ahora sí que No nos va a quedar más remedio Que cruzar Vale No sé de qué está hablando Y ni sé quién está hablando Tampoco Tengo miedo Vale Vale, otra puerta Otra puerta que no se puede abrir Maravilloso Mira Parece a Loebera Pero tiene como que muchos pinchos Sí, tiene como muchos pinchos Como para ser a Loebera Pero tiene toda la forma Vaya Vale Yo no la veo desde aquí Mira ¿Qué es eso, tío? Eh... Hola Peña ¿Hay Con cuernos? What the fuck ¿Eh? ¿Por qué hay gente colgada aquí? What the fuck ¿Qué pone? O sea, herejes Me cago en la leche En serio Los escribas esos No hacen falta Vamos a ver Ve a la capilla Vamos a ver Lo que pone Herejes crucificados Efectivamente ¿No era más que una niña? ¿Quién es? No era más que una niña ¿Esos? A mí me parecen Me parece adulto No entiendo Y no hay nadie más Bueno, da igual ¿Aquí hay otro muerto? Vale Vamos a ver por aquí detrás Si hay algo Vale No No parece Vale Pues nos vamos a meter Por aquí Recuerda que puedes usar El micrófono Esto me da muy mal rollo ¿Por qué me lo dicen ahora? ¿Por qué me lo dicen ahora? No entiendo Vale Ya no lo digo Será que se ha ido Vale Vámonos por ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué estoy grabando? ¿Qué? ¿Viene para acá? No, no viene para acá Vale Pierdo la grabación Vale A ver Y desde aquí ¡Hala! Y vuelvo a empezar A ver No veo nada Pero Nada He perdido la grabación Tío Vale Pero por aquí No puedo entrar ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me puedo esconder ahí Detrás de esas cajitas? ¡Mira! 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 ¿Me puedo meter por aquí? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No me fío No me fío No me fío Tengo miedo Están ahí Están ahí ¡Me han pillado! ¡Me han pillado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Ya no? Vale Ya no Ya no Vale ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde tengo que ir? Yo creo que me voy a mover corriendo Porque es que Paso de ir ahí despacito Entre los maizales Cuidado, cuidado Vale Pasa, pasa Corre, corre, corre Yo me muevo rápido Entre los maizales O sea, en el maizal este Y me cago en todo ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué es eso? ¡Eh! ¡Coge eso, coge eso! Corre, 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 corre Vuelve Vale Voy a ir por la esquina, ¿vale? Voy a ir por el borde Por si acaso Oigo algo, ¿eh? Es que no veo nada, tío No veo nada Vale, a ver ¿Qué hay ahí? ¿Puedo pasar? ¿No puedo pasar por ahí? Veo luces, veo luces ¿Pero están muy lejos o están cerca? Están ahí delante, ¿eh? ¿Qué hago? Pero es que no sé por dónde tengo que ir ¿Tengo que ir ahí? No, es que ¿Están ahí delante? A ver ¡Ah, me ha pillado! ¡Corre, corre, corre! ¡Me puedo meter! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Salta, salta! ¡Salta! 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 ¿Ya está? ¡Oh! ¡Oh! Vale, pues me curo y paso, ¿eh? O sea, y ya está Es que me da igual todo ¡Eh! ¿Qué le pasa a ese hombre? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Déjame, déjame vivir Déjame vivir Que me da igual todo Déjame vivir Vale, pues lo vamos a dejar por aquí Creo que ya llevamos un ratito Me gustaría hacer los capítulos más largos Pero creo que se acaba de grabar Justo por haber saltado esa puerta Y como no sé en qué otro momento Se podrá grabar de nuevo Pues lo vamos a dejar aquí Y así en el próximo episodio Nos metemos en esa casa Y vemos exactamente Qué es lo que hay Y bueno, nos metemos en esa casa ¿Sabes? Igual no me puedo meter Y es que no veo nada Es que hay veces que se ve menos Con la visión esta Que... A ver Vale, yo qué sé Yo miro alrededor A ver si encuentro algo Pero no... Pero bueno Nada, lo he dicho Lo vamos a dejar aquí Ya veremos en el próximo episodio Quienes encontramos En esta zona Que... En fin Ya veremos Ya veremos Yo tengo ya Con eso que cae dos bandos La cabeza ha hecho un lío Pero bueno Lo iremos resolviendo En los próximos episodios Así que bueno Por mi parte eso es todo Espero que os haya gustado Y poquito más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!